¿Quién iba a pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar? ¿De qué ibas a volar si hace 15 años te tenía en mis brazos? Y te vi llegar Te quiero contar Que fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz Quien me enseñó a amar lo que yo había pedido Y mira hoy la mujer tan hermosa que te has convertido Hoy que abres tus alas quisiera ponerle brillos Para verte a la distancia y que ilumine tu camino Y mi bendición marcada Para que no te falte nada Para que no te pase nada Eres mi princesa Mi regalo preferido Hoy en tu cumpleaños le agradezco al ser divino Por traerte aquí a mi lado Y te juro corazón Que nunca soltaré Tu mar Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido Tan rápido ya 15 años no puede ser Recordar Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Richie, Peña, Chino y Nacho Esta canción nació de un pensamiento Es así Y yo solo pienso en ti Mi niña bonita Mi amor Oye, tú reconoces a mí cuando lo oyes Lo que siento por ti es ternura y pasión Tú me has hecho sentir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti y también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor Sin tu amor Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento en las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Mi niña bonita Brillante lucero Se queda pequeña La frase te quiero Por eso mis labios Se dicen te amo Cuando estamos juntos Más nos enamoramos Aquí hay amor 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 Este mar que como espuma sube Que cuando te tomo de la mano por el parque camino en las nubes Parece mentira que ya no recuerdo nada cuando solo estuve Nada se podrá comparar con algo tan especial Te agradezco al tiempo Pues me ha demostrado que las cosas buenas llegan a mi en cualquier momento Yo no imaginaba que conocería algún día este sentimiento Un amor puro y natural Digno de admirar Un ser de fantasía Lleno de ramos y alegría De bellos detalles cada día ¿Nena quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría Y que sin tu amor no viviría Como sabía que esto pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita